¿Qué es el Evangelio de los Juanitos? Porque en el norte de Bogotá no había iglesias prácticamente. Entonces los Juanitos fueron los primeros, realmente ellos son los pioneros en Bogotá de hablar de demonios, no de hablar no, de funcionar en eso. Y estando en Life Bible College hice un viaje de misiones, de parte de misiones para hacer un reportaje porque yo venía siendo periodista. Eso me impactó tanto porque ellos no eran distantes a la gente, eran tan cercanos a la gente. Y vi mucha pareja llegar al Señor y los muchachos se metían inmediatamente en grupos, eso era nuevo en Colombia. Eso no es como ahora que uno va a una iglesia y conoce la iglesia y puede elegir iglesia. En esa época no, en esa época esto era un movimiento muy diferente, muy lleno del Señor. Recuerdo a Juanito dirigiendo la alabanza y él movía la mano y le daba a uno el tono. Creo que en dos o tres ocasiones los vi, pero de lo que sí supimos fue del gran aviamiento en la iglesia aquí en la Castellana. Porque ministraban liberación y personas de todo Bogotá venían ahí para ser liberadas. Nuestros padres nos contaron las historias de lo que tú hiciste en su generación. El Señor dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Tienen esa herencia de fe? ¿Qué van a hacer con esa herencia? Es la pregunta. ¿Ustedes son jóvenes? ¿Van a tomar esa herencia? ¿La van a usar? ¿O la van a tirar? Yo creo que Dios está diciendo, volvámonos a esos principios. No nos quedemos como en cumplir, en sobrevivir, en apenas llevar las cosas rutinarias, sino que realmente volvamos a lo primero. Es que la gloria postrera de nuestra vida, de nuestra casa, será mayor y mejor que la anterior. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y ese avivamiento no viene sino por el Espíritu Santo. Cosas que ojo no dio, ni han subido el corazón de Dios, son las cosas que Dios tiene preparadas por la iglesia cristiana carismática para amular. ¿Por qué? Yo de verdad creo que lo mejor está por venir, los mejores años están por venir, los mejores líderes están por llegar, la mejor alabanza está aún por ser cantada, las mejores iglesias están aún por nacer. ¡Suscríbete al canal!